La investigación comenzó en 2018 a raíz de una denuncia de un particular, a lo que se sumó una denuncia de la propia Intendencia de Colonia por el comportamiento inadecuado de un funcionario de la Dirección de Higiene. La fiscal a cargo de la investigación, doctora Sandra Fleitas, manifestó que se pudo probar durante la audiencia de formalización, entre otras cosas, que el alcalde de Florencio Sánchez obtenía materiales de construcción, pasajes y otros beneficios que otorgaba a particulares a cambio de que lo votaran. Se pudo verificar de que se sacaban todo lo que tiene que ver con materiales de construcción, que los compraban la Intendencia y se entregaban a particulares, también canastas de alimentación que se entregaban a particulares. Muchas veces eran a cambio de votos, pero el tema es que no existía ningún respaldo administrativo, ninguna solicitud hecha por los particulares de que necesitaban esos efectos. Entonces había una situación de irregularidad del punto de vista administrativo, sin perjuicio de que se daba a cambio de una contraprestación. También se pudo verificar en el contexto de esta investigación que algunos funcionarios públicos que fueron formalizados cobraban compensaciones especiales y dichas compensaciones por el tipo de tarea que realizaban era imposible que la cobraran. Por ejemplo, quien se desempeñaba como secretaria tenía en su recibo de sueldo una compensación especial por realizar trabajo insalubre. Entonces allí hay una falsificación. De las nueve personas condenadas, siete fueron con prisión efectiva y las dos restantes con libertad vigilada. Además del alcalde de Florencio Sánchez, fueron condenadas con prisión su hija, su nuera, ambas concejales del municipio, su hijo, edil departamental por el Partido Nacional, un funcionario municipal y un empresario de la ciudad de Juan Lacaze vinculado al rubro de la construcción que realizaba obras para el municipio. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.